No encuentro estabilidad y estoy cansado de salir a buscarla Dicen que me deje llevar y lo hago, pero el problema es como acaba Sé que beber y fumar no solucionarán todo el dolor que me amarga Y que solo existe una verdad, no te puedes fiar, vigila tus espaldas No te convenzo de que no, pero en mi corazón aún sigues estando Aunque ahora recuerdes riendo los mensajes que te escribía llorando Contigo muy bien, ahora vivo verano, todo esto ha cambiado demasiado No sé si a peor o a mejor, tan solo que esto se ha acabado Me mata no saber que habría pasado, si tú fueras buena yo no fuera malo Si tú no fueras tan tóxica y yo no acabara tan oxidado Me mata no saber que habría pasado, si tú fueras buena yo no fuera malo Si tú fueras buena yo no fuera malo Ey, y si un día vuelvo a encontrarte, no sé cómo voy a contarte Que aún tengo un fajo guardado por si se me cruza y me salgo a buscarte Y si un día vuelvo a encontrarte, no sé cómo voy a contarte Que tenía un fajo guardado pa' ti, pero se me fue en un desfalque Loca que te den, ni me lo imaginé, pero solito se está muy bien No me falta pa' comer, tiro pa'lante mi piel De donde nos sacamos el parne, desde lo nuestro ya no me dejó caer Cuando deje de buscarte me encontré Voy modo carrera de cero a cien, ya no soy tuya la marca que hay en mi piel A ti ya tú pilla eras, lo intenté pero que no hubo manera Te pensaba hasta con la coloquera Y al no saber quererme nunca he pido que te quiera Nuestro amor un barco no piste la vela Ya no voy a ser yo el tonto que rema Me dejaste solo en momentos de flojera Perdiendo hasta el derecho de llorarme cuando muera No encuentro estabilidad y estoy cansado de salir a buscarla Dicen que me deje llevar y lo hago pero el problema es como acaba Si hay que beber y fumar no solucionarán todo el dolor que me amarga Que solo existe una verdad, no te puedes fiar, vigila tus espaldas Me mata no saber que habría pasado si tú fueras buena yo no fuera malo Si tú no fueras tan tóxica y yo no acabara tan oxidado Me mata no saber que habría pasado si tú fueras buena yo no fuera malo Y si un día vuelvo a encontrarte no sé cómo voy a contarte Que aún tengo un fajo guardado por si se me cruza y me salgo a buscarte Y si un día vuelvo a encontrarte no sé cómo voy a contarte Que tenía un fajo guardado pa' ti pero se me fue en un desfalque No encuentro estabilidad y estoy cansado de salir a buscarla Dicen que me deje llevar y lo hago pero el problema es como acaba Si hay que beber y fumar no solucionarán todo el dolor que me amarga Que solo existe una verdad, no te puedes fiar, vigila tus espaldas